Netflix ya sacó el tráiler de Madre en alquiler su nueva novela para esta plataforma y tiene una villana espectacular interpretada por Letty Calderón así que Letty da el salto a las plataformas de streaming con una villanaza sabemos que ella es una actriz espectacular y de buena lo hace muy bien pero de villana lo hace de lujo y acá efectivamente va a ser una villana de esas que todos vamos a recordar y acá nos plantean la historia de que ella es la matriarca de una familia una familia muy adinerada y tiene un hijo el predilecto que tiene una esposa pero no tienen hijos él necesita tener un hijo para complacer a su madre por lo que esa madre decide buscar a una mujer por fuera para que sea el vientre de alquiler de su hijo como dice ella para que sea la incubadora de sus nietos así que hacen que esta chica humilde firme un contrato y se ve obligada a servir como una incubadora ya que ella tiene el padre en prisión necesita mucho dinero y esta mujer le dice que al término del embarazo su padre saldrá de prisión y ella recibirá muchísimo dinero firma el contrato la chica es recluida en una casa una mansión de lujo para que pase su embarazo ahí se va a enamorar del hijo de la matriarca de la familia que es el padre del chico que ella está esperando ahí van a hacer todo un romance con ella y al nacer el bebé ella tiene mellizos al tener el parto tienen a los dos bebés y uno de esos bebés nació con una malformación en las piernas por lo que la matriarca dice que ella no quiere una persona deforme en su familia por lo que toman al bebé con la deformidades en las piernas y a la madre y los tiran en la calle ella amanece en una plaza con la bata de quirófano y con su bebé en brazos y ahí se deshacen de ella mientras que la matriarca interpretada por Leti Calderón y toda su familia viven con la otra criatura que si nació saludable y allí son felices en la apariencia pero esta chica la madre se va a enterar que tuvo dos chicos y que los ricos se quedaron con uno y a ella la dejaron ahí tirada como una basura ahora ella va a querer recuperar a su otro hijo va a querer conocerlo y obviamente la malvada interpretada por Leti no lo va a permitir y allí va a empezar una historia de mucha acción la protagonista de la historia que es la madre sustituta o la madre de alquiler es interpretada por una actriz nueva que es Chani Lozano y el protagonista es Luis Ernesto Franco la historia se va a estrenar el 14 de junio así que ya está próxima a estrenarse y es escrita por Aida Guajardo es una historia original de Aida Guajardo mucha gente mencionaba en redes que esta es la misma que se llamaba madre sustituta y que Giselle González iba a producir para Televisa en el 2014 que también era escrita por Aida Guajardo pero no es así porque la propia Aida Guajardo en su post de Instagram alguien le preguntó que si era la misma historia y ella responde con un tajante no no es la misma historia capaz el nombre se parece y capaz la premisa es un tanto similar pero no es la misma historia porque supongo que esa historia del 2014 aunque no se hizo le pertenece a Televisa y según estuve viendo esa historia del 2014 era un remake no era una historia original sino un remake coreano que iba a estar siendo adaptado por Aida Guajardo en cambio esta de Netflix madre en alquiler es original de Aida Guajardo y no tiene nada que ver con la que iba a hacer Televisa y que decidió no hacer por considerar el tema muy controversial la chica protagonista Chani Lozano y Luis Ernesto Franco me encantan quiero verlos ya en la historia porque en el trailer me encantaron y ya quiero ver cómo se desarrolla todo esto a lo largo de todos los capítulos y ya quiero que sea 14 de junio porque ya muero por ver esta historia comentenme ustedes acá abajo si ya lo vieron y si les gusta y si están tan ansiosos como yo de mirarla los voy a estar leyendo acá abajo no olviden seguirme en Instagram y por supuesto tienen que suscribirse acá denle click en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao chau chau chau